La raza de ganado palto suizo marca una importante característica física que evidencia su rusticidad, lo que permite que se refleje su estructura ósea sólida con patas fuertes y pezuñas muy resistentes a todo tipo de terreno. Su principal característica productiva es la calidad de la leche que cuenta con un alto contenido de proteína, grasa y sólidos. Los expertos alrededor del mundo la han llamado la raza con el mejor costo-beneficio, ideal para terrenos como el Trópico Medio Bajo. Su pelaje es característico porque donde hay más sol se vuelve clara, pues toda su piel es pigmentada cerrada, por lo cual no le da cáncer fácilmente. Estos animales tienen, acorde con los expertos, las mejores patas de todas las razas de leche y de carne, con unas pezuñas duras que resisten grandes caminadas en terrenos difíciles y pedregosos. Por esto, el pardo y sus cruces son más funcionales y rentables que cualquier otro tipo de cruzamiento, porque se enferman menos, preñan más rápido, son mal longevos de larga vida productiva y producen calidad de leche, que es lo que el mercado demanda. Estos animales pardos aportan mansedumbre y nobleza, Teniendo presente que sus hembras aguantan produciendo leche en los más difíciles entornos con muy poco manejo y nutrición. En el caso de los mayos, toman buen peso con gran calidad en su carne. Son mayos que toman muy buen peso porque a los 24 meses, en promedio, a solo pasto, agua y sal, están dando unos 480 kilogramos de peso. Hoy se puede decir que el pardo y sus cruces obtienen la mejor relación costo-beneficio, siendo muy importante en el trópico medio y bajo. El cruce de pardosizo con Brahman es uno de los cruces más tradicionales y conocidos en América Latina, obteniéndose vacas de buen tamaño, mansas, fértiles y muy duraderas. Con buena alimentación, se han alcanzado registros de producción de 24.7 litros de leche en un sorordeño. Es indudable el gran potencial de la raza Brahman. Esta raza Cebuín es bien conocida por sus características predominantes como la tolerancia al calor, resistencia a enfermedades y parásitos, habilidad para pasar sin ser exigente en cuanto a la calidad de los forrajes y facilidad de parto, siendo la raza que mejor comportamiento presenta en situaciones de sequía. Mientras que la raza de ganado parto suizo, marca una importante característica física que deja en evidencia su rusticidad, lo que permite que se refleje su estructura ósea sólida, con patas fuertes y pezuñas muy resistentes a todo tipo de terreno. Su principal característica productiva es de la calidad de leche, que cuenta con un alto contenido de proteína, grasa y sólidos. Los expertos alrededor del mundo lo han llamado el cruce con el mejor costo-beneficio. Esto ha sido todo, esperamos que este video le pueda servir de mucho. No te olvides de suscribirte a nuestro canal y estar al tanto a todo nuestro contenido. Déjanos en los comentarios de que otro tipo de cruzamiento quieres que hagamos un video informativo como este. Hasta la próxima.